Tenemos el tema para hablar de obras en La Costanera, aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, son las obras que se están realizando desde hace algunos meses en La Costanera, que en realidad involucra todos los departamentos, Capital, Godoy Cruz y también Las Heras. ¿Cuál es la novedad? Y es que tienen que traer una grúa justamente a esa zona, por lo tanto, se va a poder circular en una sola trocha, desde el día sábado hasta el día domingo. Ahí comienza la construcción de uno de los puentes más importantes que se van a construir ahí en esa zona, ¿cierto? Claro, la obra va desde Matienzo hasta la rotonda del avión. Por esa zona solamente el fin de semana se va a poder circular en una sola trocha. Y también consultamos a las autoridades de Vialidad Provincial por el avance de la obra, porque por ahí se veía que había obreros trabajando, por ahí otros días no. ¿Qué es lo que han dicho desde Vialidad? Es que la obra está en un 40%. Solamente queríamos dar este dato para todos los conductores que circulan habitualmente por ese lugar, que desde el día sábado hasta el día lunes va a funcionar una sola trocha por ese lugar. Y se puede optar por la lateral del acceso como una vía alternativa de salida. Es fundamental circular con precaución por la costanera, por las obras que se están realizando. Estuvo trabajando un equipo de Noticiero 7 ayer en el lugar y los autos circulan a muy alta velocidad. A pesar de los semáforos, de las obras, de los obreros trabajando, circulan a muy alta velocidad. Atención con este tema a sacar un poquito el pie del acelerador y a tener mucho cuidado.